Saludos, mi nombre es Luis Penchi y estoy con el doctor Diego Zabala, quien es parte del comité científico que asesora a esta revista, la revista de Medicina y Salud Pública, nos están viendo en Puerto Rico y en todo el mundo precisamente a través de estos medios. La muerte de tres policías en Puerto Rico, la escalada de violencia política en Estados Unidos, la tensión política sociológica interracial en Estados Unidos nos hace reflexionar sobre la violencia y además tenemos una pandemia encima. El doctor Diego Zabala nos puede hablar de ambos temas, pero el tema más urgente es este de la violencia después de la muerte de tres policías asesinados en medio de un aparatoso tiroteo en una avenida principalísima de Puerto Rico, una avenida que lleva al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Saludos doctor, bienvenido. Buenas noches, sí, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, más de 400 mil, creo que son 460 mil personas mueren al año en incidentes de violencia. Las Américas, eso incluye América Latina y Estados Unidos, Canadá, etcétera, tienen la incidencia más alta de violencia y en esta parte del mundo uno de cada tres mujeres dicen haber sido objeto de algún tipo de violencia o asalto sexual. Hay aquí una gran cantidad de casos de violencia contra mujeres, pero también mueren muchos jóvenes, ¿verdad? Como estos que acaban de morir en Puerto Rico, que son policías jóvenes. ¿Cuál es su análisis? O sea, ¿por qué? Y además se vincula la violencia con otros problemas de salud mental e incluso de salud física. ¿Cuál es su análisis de lo que está pasando en Puerto Rico con este problema? Sí, claro, como no, mire, en todo lo que usted describió, el factor común es el acceso a armas de fuego. El problema principal de las muertes violentas en la región de Latinoamérica y en Puerto Rico en particular es el acceso a las armas de fuego. Entonces, la historia de las muertes violentas en Puerto Rico, que principalmente son homicidios, pero también los suicidios, que son las dos muertes violentas que nosotros en el sistema de notificación de muertes violentas que tenemos en Puerto Rico a partir del 2017 y que está en las oficinas del Instituto de Estadística, hemos estado documentando, consolidando la información sobre las muertes violentas de tres fuentes de información muy importantes. Obviamente la policía, el Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Salud a través de estadísticas vitales en términos de obtener información de certificados de función. Y bueno, recientemente, a principios de año, publicamos un primer informe de los datos del 2017 y le compartí el enlace para que usted pueda ver esa información más adelante. Pero, viendo a su pregunta, y si nos remontamos más recientemente, a partir del año 2000, digamos, podemos ver que esta tendencia de homicidios en particular ha sido constante en el sentido de que se ha mantenido una tasa cerca de 20 por 100 mil habitantes en Puerto Rico. ¿Cómo compara esa tasa con la de otras partes del mundo, doctor? Bueno, el promedio a nivel mundial no pasa de 7 por 100 mil, así que a nivel mundial. Así que lo que usted dijo al principio, que la región de Latinoamérica es una de las más violentas desde un punto de vista de que no sean conflictos armados, sino son muertes violentas que ocurren en la sociedad. Y lastimosamente, pues Puerto Rico ha estado entre los primeros países en la región, en Latinoamérica y el Caribe, con las tasas más altas de homicidios, principalmente. En Estados Unidos el problema es, si nos referimos al uso de armas de fuego, principalmente son suicidios. Pero en lo que nos ocupa, en Puerto Rico, pues las armas de fuego resaltan, y es más, prácticamente en 9 de cada 10 homicidios que ocurren en Puerto Rico, ocurren con un arma de fuego. Y eso no es ahora, sino que ha sido siempre a través de los años desde que empecé a estudiar este tema en el año 2000. Así que es un problema que afecta a la sociedad, y no solamente a las personas que, digamos, están en ese ambiente de violencia, que son solamente las personas que están envueltas en el narcotráfico. Ese ambiente es muy violento, es una ocupación de alto riesgo, y parte de su rudimentaria, de su equipo de trabajo en el narcotráfico, es un arma, como usted sabe. Así que, efectivamente, los que más mueren son los más jóvenes. Las tasas de homicidio en jóvenes, entre 20 y 39 años de edad, sobrepasan los 100 por 100 mil personas, en hombres. Así que estamos hablando de una epidemia de muertes violentas en jóvenes que lo vemos cuando hay noticias como las que acabamos de ver hoy, que lastimosamente en este caso tienen que ver con agentes del orden que fueron víctimas de una masacre. Pero en general nos enteramos de estas, y a veces vemos, escenarios espeluznantes donde hay sicarios en medio de la calle que están asesinando a una u otra persona con armas automáticas al mediodía. Y eso lo vemos esporádicamente. Entonces nos alertamos y nos asustamos porque eso no es normal en una sociedad, pero ocurre. Y entonces esta cuestión de la violencia está muy por debajo de la superficie y la podemos ver de vez en cuando cuando sobrepasa, digamos, de estas áreas de violencia y lo vemos en lugares más públicos, más frecuentados, lastimosamente. Así que es una epidemia de muertes de gente joven, mayormente hombres, ¿verdad? Mayormente hombres, exactamente, sí. Le pregunto esto porque ha habido mucha preocupación en Puerto Rico, pienso que con razón, sobre la serie de muertes violentas contra mujeres, ¿verdad? Pero hay grupos que dicen no habría que preocuparse tanto si veremos las estadísticas con respecto a las mujeres, más habría que preocuparse por los hombres en términos de estadísticas y en términos de frecuencia y en términos de la generalización, incluso la violencia. ¿Usted diría que eso es así? Bueno, mire, es que, para darle un número, en el 2017 hubo 729 homicidios y de estos 37 ocurrieron en mujeres, la gran mayoría, 692 en hombres. Pero, pues, eso no quita la importancia de la violencia contra la mujer porque esto es el resultado extremo de una muerte. Es mucho más prevalente la violencia contra la mujer que no es letal, pero que está registrada al menos en las querellas en la policía, que son más de 30.000 al año, sobre violencia contra la mujer. Así que es un problema importante, pero que en los números de muertes no aparenta ser un problema, pero sí lo es. Pero si nos mantenemos en términos de las muertes, pues, obviamente, el riesgo de morir por homicidios en hombres es mucho más alto, es 38 veces más alto en hombres que mujeres, en las edades de 25 o 29, por ejemplo. Así que es, y eso es principalmente, como le digo, por el acceso a armas. Usted diría, doctor, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que determinar cuáles son los factores de riesgo. Evidentemente, la presencia de armas de fuego es un factor importante, pero como dicen en Estados Unidos los que favorecen las armas, las armas no se disparan solas, ¿verdad? Un arma sola sin un ser humano, pues, no es riesgosa. El acceso a las armas y el uso de las armas es riesgoso. Usted diría, ¿qué factores usted diría en su observación que son los que están provocando en Puerto Rico que tantos jóvenes varones mueran y que se metan en incidentes que terminen tan trágicamente como el que terminó el asesinato triple de ayer? Claro, pero fíjese, este es un punto que usted trae que es muy importante, porque si nos fijamos en el nivel de educación de las víctimas de homicidio, el 80% no pasa de la escuela superior. Entonces, ese es un indicador de que, y usted sabe que el nivel de educación está íntimamente relacionado con la capacidad de un ingreso anual que, pues, sea, digamos, sostenible. Y el problema, entonces, tiene que ser un problema social y económico que no se resuelve con la mano dura que ya ha quedado demostrado en Centroamérica y en Estados Unidos. No es reforzar el poder de la policía. Es cierto que hay que, obviamente, tener las fuerzas de la policía adecuadamente equipadas y potenciadas para enfrentar este peligro, porque si no ocurren estos incidentes como el que ocurrieron hoy. Pero, y está demostrado en todo país donde hay este problema, las inequidades sociales y económicas que existen en nuestras sociedades es el problema. Si usted habla, y hay evidencias muy, así, muy anecdóticas, hablar, por ejemplo, con confinados que han estado involucrados en violencia, en tráfico de drogas, ellos estarían de acuerdo en que sus hijos, por ejemplo, no quisieran ellos que se metan a la droga, porque saben que la esperanza de vida en esa ocupación ilegal del tráfico de drogas es muy corta. Pasar de los 30 años, en realidad, es haber llegado al equivalente a una vida normal de 80 años, porque han sobrevivido los peores años de riesgo de morir violentamente. Así que tenemos que tener una visión que incluya, que considere todos los niveles de influencia que afectan a una persona, la familia, problemas familiares, problemas en la comunidad, problemas incluso en la sociedad. Ese es el enfoque que se llama el enfoque ecológico, que se ha recomendado como un enfoque de salud pública, que ha sido incluso promovido desde hace mucho tiempo por la Organización Mundial de Salud. Y en Puerto Rico, no cabe duda que muchos académicos que están interesados en este tema se han pronunciado de la misma manera, de que debería haber un enfoque saludrista, un enfoque saludrista, pero eso no se ha traducido en acciones concretas de parte del gobierno, ya sea estatal o local. Sí es cierto que hay esfuerzos, y mayormente de las organizaciones de la comunidad, que hacen acercamiento en sus propias comunidades con la juventud y con los niños, pero no hay una estrategia integral para todo Puerto Rico, y a largo plazo y sostenible, que realmente podremos decir, ok, queremos reducir la tasa de homicidios o de muertes violentas de lo que tenemos ahora, digamos, ahora estamos en, y valdría la pena de pasar eso también, en estos momentos estamos un poco más de 20 por 100 mil habitantes, en el 2011 fue el pico, que fue 31 por 100 mil, acuérdese que en ese año el 2011 fue donde hubo más de mil homicidios en Puerto Rico, y después del 2011 la tasa empezó a reducirse de 32 por 100 mil, y llegó hasta 17 por 100 mil en el 2015, pero desde el 2015 ya ha vuelto a aumentar esta tasa, y estamos, como le digo ahora, por encima de 22 por 100 mil. Entonces, tenemos que realmente, no sé, crear como se ha creado para el COVID, hablando del COVID, que se creó un task force de personas con el expertise, que se pongan a trabajar y desarrollen un plan estratégico a largo plazo, con un compromiso no solo del gobierno de turno, pero permanente para que esto se pueda resolver. No se va a resolver de un año al otro, porque mirar las estadísticas que, si tenemos más homicidios este mes que el mes del año pasado, no es un indicador real de algún cambio. Tenemos que tener acciones más significativas, más reales, y creo que hay muchas organizaciones, personas, instituciones, que están comprometidas con este problema, y es cuestión de convocarlas y crear un grupo de trabajo que realmente pueda presentar un plan que sea factible, que se comprometa el país, no solamente el gobierno de turno, para reducir y controlar este problema de la violencia en Puerto Rico. Doctor, hace muchos años yo cubrí policíacas y noté que había en aquella época unas especies de código de ética, si se quiere, ¿verdad?, de las personas que participaban en estas organizaciones delictivas que tenían que ver con la droga y con otras actividades ilegales. Tenían una gente que iban a matar y los mataban. Trataban de no matar a gente que no estaba involucrada en la guerra de ellos. En los últimos años, mi experiencia o mi apreciación cubriendo noticias como periodista es que ese código ya no existe. O sea, tienen que matar a alguien y hay alguien que no tiene nada que ver pasando cerca y no importa, lo matan, ¿verdad? Y si tienen que matar a un policía que se metió ahí, pues lo matan. Y si tienen que matar a dos, lo matan. Y si tienen que matar tres, lo matan, ¿verdad? Hay algo que nos pueda indicar por qué eso ha pasado, por qué se ha movido a ese extremo la violencia y ya no hay ningún reparo. Hay una sangre fría en el momento de asesinar. ¿Qué cosas han pasado en Puerto Rico o quizás en el resto del mundo que nos ha llevado a ese tipo de insensibilidad, vamos a decir? Bueno, lo que pasa es que primero está la percepción del agresor de la impunidad, de que puede hacer esto y no va a haber consecuencias. Además que la ocupación del sicario es una ocupación en demanda, como usted sabe, y todos los que están en la droga tienen su equipo de sicarios para protegerlos o para rendir cuentas cuando tengan que hacerlo y lo hacen donde lo tienen que hacer y hemos visto, como le digo, esporádicamente vemos ya sea en la avenida Valdoriotti o en la Roosevelt o estoy pensando en varios incidentes recientes donde hay esta persecución, tiros de vehículo a vehículo y realmente no hay ninguna precaución al momento de usar estas armas de fuego y usualmente estas personas se escabullen y no son detenidas. Esto no quiere decir que la policía hace los esfuerzos y tiene importantes métodos para poder identificar y rastrear, por ejemplo, las armas que son utilizadas en crímenes o en este caso homicidios, pero es como lo menciono a mis estudiantes, es como si nosotros quisiéramos mapear el piso pero el chorro de agua sigue saliendo. Estamos mapeando, recogiendo el agua pero si sigue saliendo el agua de la pileta pues nunca vamos a secar el piso. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? El acceso a no solamente a artes de fuego pero el acceso a la compra de un número irrestricto de municiones es espeluznante en Puerto Rico. De vez en cuando vemos unas noticias, esto fue hace tiempo, salió en los medios de comunicación en el año pasado de que había un individuo que llegó a comprar hasta 300.000 balas en un año. ¿Qué hace un individuo comprando 300.000 balas sin ninguna restricción? Entonces, por un lado tenemos que controlar esto. Es como controlamos el mosquito para el dengue. Tenemos que controlar el uso ilegal de armas que es muy importante porque también el flujo de armas ilegal a Puerto Rico es muy difícil de contener. Viene por correo, viene por avión, viene por cargo, de todos modos porque hay una demanda. Entonces, esto por un lado. El otro es pues también tenemos que mejorar en la cuestión de la impunidad o la percepción de que una persona que se atreve a disparar y matar a alguien no va a tener consecuencias. Eso también tiene que mejorar. Y principalmente el punto que pues yo he estado digamos poniéndole atención por un buen tiempo es este enfoque de prevención y de control, este enfoque saludrista que implica una participación de la sociedad y un compromiso de los agentes del gobierno ya sea el departamento de salud, justicia, educación, familia, en fin, todos los actores principales del gobierno para que puedan entonces en una forma coordinada y con una meta común poder implementar un plan saludrista pero que no va a dar frutos a corto tiempo. No se va a ver cambios significativos en un año o dos, tal vez en tres o cinco o diez pero tenemos que empezar a hacerlo si no vamos a seguir reportando estas estadísticas que no han cambiado como le digo desde el año 2000 el pico de los homicidios en hombres en las edades que habíamos mencionado de 20 a 39 no ha cambiado sigue elevadísimo ¿Hay algún indicio de que estamos sumergidos en una cultura de violencia que nos viene a través de las redes sociales a través de los medios a través de los videos a través de la música y que eso tenga que ver con lo que nos está pasando o usted no diría que tiene que ver bueno se han hecho estudios de que tan obviamente que los medios de comunicación especialmente los nuevos medios sociales influyen los juegos que los niños utilizan en casa en la televisión que están embobados con esos juegos que muchos de los juegos son violentos entonces les les reducen esa sensibilidad y tal vez el hecho de que vemos de forma regular los homicidios ¿Cuántos homicidios ocurren un fin de semana y en comparación con el año pasado? como eso se reporta frecuentemente pues no es una noticia nueva así que necesitamos crear como una nueva conciencia de que esto no es normal de que no debería ser normal y que debemos verlo como una enfermedad como un problema no no necesariamente como un problema criminal de que estos jóvenes que están involucrados en actos violentos ilegales no tienen no digamos son indeseables y que no amerita hacer un esfuerzo para tratar de ver cómo se puede resolver cómo evitar que se involucren desde edades tempranas en círculos de violencia porque tenemos que pensar por ejemplo en los niños hace mucho tiempo había un proyecto muy importante de prevención en Puerto Rico que estaba era un proyecto del CDC que era para la prevención en jóvenes y que estaba enfocado precisamente eso en dar las herramientas a los niños a saber manejar conflictos a saber resolver conflictos entre ellos porque lo que los niños ven en sus casas ven en la televisión todos los actos de violencia son estimulantes para responder de la misma forma así que tiene que haber un un reenfoque de nuestras prioridades en lo que consumimos diariamente a través de los medios y lo que es digamos se ha vuelto como no digo costumbre pero algo ya común que tenemos en los medios sociales y en las actividades que están involucrados los jóvenes principalmente de hecho hasta el lenguaje se ha tornado violento en las redes y hay un nivel de agresividad y un nivel que uno nota también cuando la gente guía cuando la gente maneja en el carro exacto sí y que fíjese que eso tiende a ser como algo infeccioso entonces cuando sí porque cuando usted ve eso que lo que otra persona usted se sorprende y ve la reacción pero cuando a nosotros nos hacen un corte en la carretera o una persona que está frente a nosotros no se mueve cuando la luz ya ha cambiado a verde del tráfico uno se molesta reacciona casi instintivamente toca la bocina y creo que ahí todos somos pues hemos hecho eso en un momento u otro y después nos sentimos mal y nos damos cuenta de que pues podría ser incluso hasta peligroso porque la persona que está delante podría reaccionar y sacar un arma y pegarle un tiro así que estamos en un ambiente de incertidumbre en cuanto a la violencia porque no sabemos cuándo nos puede tocar cuándo podemos no podemos ser una víctima si podemos estar en el momento y lugar equivocado hoy hoy hablaba yo con una psicóloga la doctora suena santiago que me decía nos estamos fijando en la violencia hoy porque en prome a tres policías y cuando matan a un hombre rico o una persona profesional un médico un abogado un ingeniero destacado una modelo una mujer joven bonita nos fijamos pero la violencia está ahí todos los días exacto eso es verdad sí eso sí claro como le digo los que están incluso hubo una expresión una expresión muy mala de ese entonces el comandante de la policía en esa no sé si se acuerda de esa masacre que hubo en la Val d'Oriote donde mataron a un bichote y a dos de sus guardaespaldas lo emboscaron y lo mataron y cuando el comandante llegó pues dijo que se matan entre ellos como que era algo positivo y entonces ahí creo que esa actitud no es nada constructiva y no ayuda en nada en resolver el problema porque como insinuó una y otra vez este problema no se va a resolver con más fuerza o a veces como algunos gobernadores han sacado a la Guardia Nacional para acompañar a la policía esas son acciones a corto plazo que no resuelven el problema en un sentido de impunidad y la verdad es que nos estamos quedando sin policía una nota de prensa destacaba hoy que se van a retirar 800 este año ¿verdad? y quizás no logremos sustituirlos con policías capacitados ¿verdad? o sea que hay un problema real también de una debilidad en la fuerza policía bueno sus salarios tampoco son como para no son buenos no son buenos así que los policías están haciendo un trabajo realmente muy importante para la sociedad pero realmente pues es bajo mucho es un trabajo una ocupación de riesgo como es evidente con lo que pasó recientemente pero también las condiciones en las que trabajamos son verdaderamente como para alentar a que otros se involucren a ser agentes de la policía doctor no puedo dejarlo ir sin hablar un poco del COVID-19 sé que ustedes en noviembre un grupo de científicos realizó unas pruebas de prevalencia y he escuchado muchas veces que hay que ver cuál es el perfil de la gente que se está contagiando de COVID en Puerto Rico ¿verdad? para saber por dónde anda la cosa lo realizaron en noviembre finales de noviembre sí sí finales de noviembre ¿qué datos tienen? bueno mire son resultados muy interesantes y bueno debo aclarar la metodología porque la metodología es una encuesta que se usó se hizo a nivel de vivienda entonces la unidad de análisis es la vivienda no el individuo ¿ok? porque queríamos saber cómo están las familias en relación a sus comportamientos conocimientos sobre el COVID entonces hemos hecho lo que hicimos fue también tomar una muestra de sangre en por lo menos una persona en cada una de las viviendas que pudimos visitar y entrevistar se hizo en cada una de las siete áreas de salud fue un trabajo grandísimo en términos de logística a través del Fideicomiso de Salud Pública bajo un contrato con el Departamento de Salud y quiero aprovechar para dar las gracias y reconocimiento al Secretario de Salud anterior que nos recibió para cuando le planteamos esta idea de hacer este estudio de cero prevalencia y él lo aprobó inmediatamente porque entendió que era un dato muy importante para Puerto Rico el resultado el resultado más importante es que nosotros pudimos establecer a través de pruebas serológicas de anticuerpos que quiere decir un resultado positivo quiere decir que es una exposición al virus reciente ok no necesariamente una infección activa de hace tres o cuatro días entonces llegamos a aproximadamente un tres por ciento de cero positividad eso quiere decir que lo podemos generalizar a nivel de toda la isla y poder decir de que pues en en Puerto Rico la prevalencia de cero positividad del virus no no de la enfermedad del virus porque usted se acordará que hay muchas personas asintomáticas ¿verdad? entonces estamos hablando de un tres por ciento de la población que ya ha sido expuesta al virus entonces si le damos la vuelta a eso quiere decir que todavía tenemos un gran porcentaje en la población que es susceptible que está susceptible a una infección y por lo tanto esta nueva herramienta que está ahora disponible que es la vacuna nos permite entonces mejorar nuestra estrategia para el control de esta pandemia así que el hecho de que tengamos esta vacuna pues es definitivamente positivo y es algo que deberíamos aprovechar para para convencer a la gente ¿no? de que deberían vacunarse porque en esta encuesta hicimos la pregunta que si las personas se vacunarían y solamente un cincuenta y cinco por ciento dijo que sí el resto dijo que no o no sabía o no estaba seguro así que tenemos un trabajo de orientación importante sobre la vacuna en la población aclarar las dudas sobre la vacuna y eso es lo que estamos preparando ahora tenemos un plan de comunicación a la comunidad lo que pasa es que nos cogió nos cogió las fechas de las fiestas de Navidad así que entregamos la entregamos los resultados por escrito el treinta y uno de diciembre aunque anteriormente a a la semana de haber hecho la encuesta hicimos una presentación en el departamento de salud como un resumen pero pues hubiera querido que y todavía estamos obviamente en ese proceso vamos a discutirlo reuniendo con personal del departamento de salud para desarrollar estrategias y utilizar al máximo esta información que nosotros hemos logrado obtener de esta encuesta que ha sido como le digo un trabajo muy arduo porque en tres cuatro días hemos logrado hacer más de cerca de mil doscientas encuestas y cerca de mil ochocientas muestras de sangre así que eso está ahí lo que podría decirle algunos datos que podría decirle estoy viendo la presentación para buscar estos datos lo que sí algo positivo de esta encuesta es que la gente sí entiende lo que tiene que hacer el noventa por ciento de la población indicó o de las viviendas encuestadas indicó de que sí entendían la cuestión de usar la mascarilla mantener distancia y lavarse las manos o sea que la gente sabe lo que tiene que hacer otra cosa es que lo estén haciendo porque vemos el problema cuando se reúnen en familia o hacen fiestas o en cualquier otro otro evento público por eso que por ejemplo se redujo la cantidad de personas que pueden estar en un restaurante por ejemplo se cancelaron los conciertos eventos públicos que eso tiene sentido otros datos importantes de esta encuesta es que realmente la gran mayoría 7 de cada 10 personas entiende que el contagio del COVID es importante y hay que cuidarse un 42% conocen a alguien que se haya dado positivo y un 9% conocen a alguien que haya dado positivo y falleció así que estamos viendo que poco a poco pues los la población está como que reconociendo que este es un problema de cuidado de salud y que hay que hay que hay que acatar las sugerencias de mantener distancia mascarilla etcétera otro ¿cree que el contagio en Puerto Rico es acros de ver en todos los niveles sociales en todas las áreas geográficas en todas las o usted cree que se puede establecer un perfil es más en las zonas metropolitanas es más con gente pobre es más con jóvenes o sea ¿hay algún perfil que se haya podido establecer o todavía no hay bueno mire no no preguntamos el nivel de ingreso en las familias porque esa pregunta tiende a ser susceptible en la en la en las viviendas y crea suspicacias y a veces eso precipita que se suspenda la encuesta por eso que no la quisimos incluir pero no hemos visto una diferencia hemos visto pequeñas diferencias entre regiones de salud pero nada de cuidado lo que sí es interesante es que más de una de tres familias ha sido afectada económicamente por la pandemia el 37% indicó que no tienen dinero suficiente para satisfacer las necesidades básicas todo el tiempo así que ese es un dato pues importante hay mucha movilidad un 46% de las viviendas salen una o dos veces por semana un 32% sale diariamente o sea que uno de cada tres en una vivienda tiene que salir diariamente y hay un pequeño porcentaje de un 5% que no sale y es tal vez un reflejo de personas que están delicadas de salud o que están discapacitados y no pueden hacerlo la mayor motivo de salida en los últimos 30 días para salir de la vivienda un 60% una visita al médico que podría ser un indicador del estado de las familias ¿no? ¿qué más le puedo decir? ¿hay algún indicio del deterioro de la salud mental que esté habiendo con motivo del COVID? Le pregunto porque uno ha visto que hay casos de suicidio hay mucha ansiedad hay psiquiatras con los que yo he hablado que no tienen estadísticas oficiales pero me dicen está subiendo el número de personas con depresión bueno mire en la encuesta hubo un segmento unas cuantas preguntas que fueron al individuo no sobre la familia sino del individuo porque queríamos saber precisamente la salud mental personal del individuo que estábamos entrevistando e interesantemente un 11% expresó que no había podido controlar las preocupaciones que son diarias o se ha sentido nervioso o ansioso o que ha tenido poco interés o placer en hacer cosas en las últimas dos semanas ¿no? Eso se mantuvo en un 11% y un pequeño por ciento un por ciento menor un 7% que se sintió o expresó que se sintió deprimido o sin esperanza en la mayoría del tiempo en esas últimas dos semanas así que la esto es pues específicamente enfocado en en el tema de del COVID ¿no? Había otra déjame ver aquí había pero mire en en un 26% de las viviendas hay un diagnóstico o sea un médico que ha diagnosticado a alguien en esa vivienda con depresión o alguna otra condición de salud mental o emocional o sea que una de cada cuatro en una de cada cuatro viviendas hay un problema de salud mental de acuerdo a la encuesta es mucho eso gracias doctor no un placer le agradezco muchísimo la oportunidad y pues le informo que vamos a hacer una segunda encuesta a finales de febrero principios de marzo para poder comparar si ha habido algún cambio en este intervalo entre noviembre y febrero y también lo vamos a reportar le le puedo hacer llegar copia del informe detallado que presentamos al departamento de salud y con gusto podemos volver para comentar más sobre esto gracias doctor un placer Diego Zavala que es parte de nuestro comité asesor científico en la revista de medicina y salud pública mi nombre es Luis Penchi aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia de medicina de medicina y salud pública que es parte de medicina